Venga, chicos, vamos a seguir. Voy a ir a... por el pájaro. Nada más para... Espera. Enhorabuena. Has obtenido más fondos para terminar tu aventura por primera vez. Ok, obtenido los fondos. Perfecto. Vale, me va a quitar tantito a... pues el quince. La verdad. Ahorita te recupero, Gotitel. Nada más ahorita es para volar hacia la ruta siete. Vamos a Ciudad Losa. Porque hay que ir a la ruta siete. En una casa, una señora de mayor de edad nos cuenta esto sobre tornados y zundurus. ¿Vale? Así que viene bien. Así que hoy no vamos a hacer eso. Y el próximo día ya podremos... ...seguir explorando. Venga. ¡Ay, de veras! Aquí está. Listo. Vamos a... Allá, chicos y chicas. Y me voy a ir en bici para no perder tanto tiempo. Ok, aquí... Ok, aquí... ¡Hala, ves si está lloviendo! Espérate, ¿es la casa esta de acá? ¡Hala, ves si hay viento encima! Vale. No, esta me dice de gigadenado y eso. No. No. Entonces es la otra de acá. Perdón. No veo nada. Ay, no veo nada. No veo nada. Espérame que voy a ponerme repelente, chicos y chicas. También. Parece lluvias torrenciales esto. Listo. En caso de que me volviese a caer... ...caer. Es aquí. Ay, ay, ay. Ese Pokémon otra vez. ¿Oh? Ay, no creo que debas ir por la hierba alta ahora. Puede que ese Pokémon sea demasiado fuerte para ti. ¿Y qué hacemos hablando aquí fuera con lo que está cayendo? Venga, entra en casa que estaremos mejor. Venga, entramos a casa. Y que además está lloviendo. Cuenta, cuenta, señora. Eres muy joven. Es porque un Pokémon llamado Tornadus va dando vueltas por toda la región. Provocando lluvias y levantando un viento a su paso. ¿Para qué? Vale, sí. En Pokémon blanco les va a tocar Tundurus. Nada más aviso, ¿vale? Para aquellos que, pues bueno, les tocó jugar este de Pokémon blanco. Pues les tocó Tornadus. Pero bueno. También se lo digo para aquellos novatos que quieran jugar Pokémon negro o Pokémon blanco, ¿vale? Toma un poco de sopa. Entrarás en calor. Delicio. Qué delicia. La sopa de verduras es de lo mejor. Está riquísima. ¡Haz de verduras! Yo quería de pasta. O ramen. La lluvia ha hecho perder toda la cosecha que hemos cuidado con tanto esmero. No se puede consentir. Algunas veces pensaron en atraparlo, pero... ¿Cómo no es tan quieto? ¿Cuándo crees que ya lo tienes? Va y se... Te escapa. Tarde... Tarda un día en dar una vuelta entera en toda Tercelia. Por la mañana está en el sur y por la noche en el norte. Siguiendo esas reglas de tres, tendría que pasar por aquí al anochecer. Vale. Vale, bien. Entonces tenemos que volver a... A la ruta del... Ey. ¿Qué pasa? ¡Ah, la bestia! El Tornadus. ¡Buenas! Venga. Quiero luchar. Me invocó... Una lluvia. ¡Qué manera de llover! Y todo por ese Pokémon. ¿Dónde vas? Ey. Ya dejó de llover. Así de pam. Ja. Vale. Voy a ver el mapa. ¿Dónde está? Ya el día... Ya cuando me lo encuentre... Este... Me los encuentro con ustedes, chicos y chicas. No. Ya sé cómo lo voy a hacer. Espérenme. Voy a acceder a la Pokédex. Aquí. Vamos a darle a datos. Mapa. Vale. Está en un área desconocida. Vale. Eh... Vale. En las noches está por acá. En el norte de Teselia. Entonces, ahorita... Estamos de mañana. Entonces, estamos... Eh... Debería de estar aquí en el sur. ¿Vale? Entonces, bueno. Lo que voy a hacer es volver a recuperar a mi... A mi pájaro. Pero bueno. Esperamos un segundo, chicos.